El Goya es para... Decorado. Recoge el premio Iván Liñambres, Chelo Loureiro y Alberto Vázquez. Esquerra y Casco, gracias, como decía Alberto, a todo el equipo que se ha dejado la piel y corazón por hacer este proyecto y gracias a la Academia por haber apoyado a Decorado en un año en el que ha habido tantos y tan buenos cortos en el cine español. Muchísimas gracias.